Es un nuevo día Y sobre tu cabeza Descansan ideas Que te determinan No te condiciones Por viejos patrones Ellos te limitan A vivir en ilusiones No lo ves Pero están desgastándote Prueba la receta Actitudes nuevas Ingredientes frescos Del viejo milenio Suelta tus bastones No los necesitas Todas las creencias Todas Solo te limitan Avanza A tu ritmo Avanza A tu ritmo A tu ritmo A vanza встреч水 A tu ritmo 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 Gracias por ver el video